Este acto significa mucho para mí y estoy convencida de que los honorestes deben conocer el patrimonio y el origen de los recursos que reciben sus gobernantes o quienes aspiramos a ser sus gobernantes. Esta declaración la ofrecí y la cumplo. Sé cumplir mi palabra. No uso notarios ni simulaciones. Los que gobernamos tenemos que tomar riesgos en aras de dar el ejemplo y cumplir con la ley. Esta es mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos y mi declaración de intereses. La mía, la de mi esposo y la de mis hijas. Cumplo puntualmente con el Movimiento Nacional de 3x3, promovido por Transparencia Mexicana. Estas tres declaraciones no se las entrego un notario. Se las entrego a ustedes. Estas tres declaraciones están ya en mi página de internet, en la Plataforma de Transparencia Mexicana. Y en este acto también las pongo en sus manos y a la vista de todos los honorestes. Mi declaración patrimonial no especula con los resultados de una elección. Yo soy transparente porque estoy convencida de que así deben ser las cosas. Mi familia y yo, con valor y interés, estamos convencidos de que nada debe, nada teme. La convicción que nos mueve todos los días es la convicción de la transparencia, del compromiso con los honorenses y el valor de la palabra cumplida. No estamos de acuerdo con el enriquecimiento inexplicable de los políticos ciudadanos. Y con este acto les doy a ellas un ejemplo y compromiso. Con el ejemplo es como se usa. Estoy muy orgullosa de que en su honor empiece ya otra época, la época de gobernar con transparencia, con tolerancia, que respondamos a la agenda social, a los reclamos de los ciudadanos que exigen, con justa razón, gobernantes honestos, transparentes, que hablen con la verdad y que no le falten el respeto a los honorenses. Los ciudadanos exigen que en Sonora el gobierno estatal deje de seguir aprovechándose de los recursos públicos solo para unos cuantos. Las cosas como son. En Sonora se respiran nuevos aires, los aires de la transparencia, de la valentía y de la rendición de cuentas. Muchas gracias a todos ustedes.